La quema indiscriminada de los bosques ya ocasiona el aumento de enfermedades respiratorias en niños menores de 2 años y en las personas de la tercera edad, ya que las autoridades del Hospital Escuela Universitario reportan en esta semana un aumento del 10% en caso de esta enfermedad. Un 10% a 15% de pacientes. Es importante que la mayoría de estos pacientes que llegan a las salas de emergencia son pacientes que tienen alguna enfermedad ya de base y que indudablemente el hecho de que la contaminación ambiental produce una exacerbación de sus síntomas y algunos casos también predispone a infecciones tanto bacterianas como virales. Cristian es uno de los pacientes que gracias a la contaminación atmosférica como producto del humo sufre de neumonía. Me padece de neumonía y todo eso me le hace daño el humo, las quemas del monte. La sala de neumología del Hospital Escuela Universitario ya luce abarrotada ya que la encargada de la misma asegura que por cada turno se están atendiendo 26 pacientes con un total de 90 atenciones diarias. Karen Funes, Telenoticias.